Si eres comunista, escucha este mensaje hasta el final. Fui ateo, negué la existencia de Dios por muchos años, fundamento de todo comunista. Como no creía en nada del más allá, lo que nos espera después de la muerte me quise eliminar. Años después morí, Dios se me manifestó para que no lo negase. Al salir del comunismo cambió mi vida, salí de la ruina y tuve progreso. Ojo comunistas, ignoraron, cambiaron y desfiguraron el llamado divino, culpando a otros de los males, acusándoles de opresores, cambiando la palabra profética de Fátima y llevando a todos los inconscientes a gritar fuera yanquis. Apocalipsis 22, del 18 al 19. Yo advierto a todos los que escuchen las palabras proféticas de este libro, si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se escriben en este libro. Y si alguno quita algo en las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa, que se describen en este libro. ¿Quiénes son los verdaderos causantes de la destrucción? La palabra de Dios se cumple en plenitud. Dese cuenta lo que viene sobre ustedes. La abominación de la desolación sobre los desoladores. Santo Evangelio de San Mateo 24, 15 al 21. Perdieron la salvación por desafiar a Dios al desfigurar el mensaje profético de Fátima, quedando bajo la maldición divina. Ahora son anatemas, condenados eternamente. Arrepiéntase, comunistas o fuera comunistas anatemas, de nuestros campos, industrias, empresas, fábricas, comercios, familias, instituciones, educativas, ciudades, países, porque atraen solamente ruina, miseria, maldición y destrucción. Sembraron el error por todo el mundo, incluso en muchos religiosos, hasta llegar a las altas esferas que han buscado agradar a los hombres. Y ya no son siervos de Cristo, como también lo vemos en los docentes y políticos. Creando total confusión, sobre todo en los niños, jóvenes y padres. Les dañaron la fe, la identidad sexual, humildad, docilidad, obediencia, honestidad, caridad, como respeto hacia el prójimo, destruyendo así las familias para vivir en un mundo sin esperanza, digno del comunismo. Gálatas 1, del 6 al 10. Es muy maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os pasáis tan pronto a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aún cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciaran un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Porque busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Veamos el segundo secreto de Patria. La primera guerra mundial terminará pronto. Sin embargo, si la humanidad no deja de ofender a Dios, otra guerra peor surgirá en el pontificado del Papa Pio XI. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sepan que este es el gran signo que Dios les da. Porque Él va a castigar al mundo por sus crímenes a través de las guerras, el hambre, las persecuciones de la iglesia y del Santo Padre. Para impedir esto, yo vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión de reparación de los primeros sábados. Si mi petición es acatada, Rusia se convertirá y habrá paz. ¿Se convirtió Rusia? ¿Hemos tenido paz? Seguimos con el mensaje. Si no, Rusia transmitirá sus errores a través del mundo, promoviendo guerras y la persecución de la iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Rusia no se convirtió y esto es lo que hemos visto. Analicemos el mensaje con inteligencia. Pero al final, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre consagrará Rusia a mi inmaculado corazón, la cual se convertirá y algún tiempo de paz se le dará al mundo. Esta parte del mensaje nos pone como en alerta. Esto se ha cumplido. Rusia tuvo más de un siglo para su conversión. Se encerró en sí misma con la famosa Guerra Fría, mientras llevaba el error del comunismo, que son las tinieblas por todo el mundo, causando el caos, la guerra y la destrucción por todos los continentes. Engañó a todo el mundo cuando disolvió la Unión Soviética. Lo que no fue cierto, cambiaron de razón social por Federación Rusa. Y aprovechándose de la inconsciencia de los políticos de la época, avanzaron astutamente, obteniendo de ellos el poder económico. Cuando los capitalistas hicieron la desglobalización, se despojaron del dominio comercial e industrial, transfiriéndoselos a los países comunistas, quienes aprovecharon el crecimiento económico para dominar militarmente al mundo, como lo han demostrado, destruyendo muchos países, llevando a la sociedad a una locura total y crear enfermedades desconocidas como las pandemias. Es ahora que todos los creyentes debemos levantarnos contra el comunismo y erradicarlo. Hacemos un llamado a todos los valientes decididos de Antioquia, de los departamentos aliados y grupos de oración, que unidos en un solo espíritu y corazón, tomemos ya la decisión de independizarnos de Colombia, formando una nueva nación, Antioquia, país soberano, independiente, teniendo a Dios Padre como legislador, a Dios Espíritu Santo como la verdad plena, a Cristo Jesús como Rey y a María Santísima como nuestra Madre, para vivir en el amor, cumpliendo con los mandamientos divinos, países democráticos y libres del mundo. Tienen que enmendar sus errores. Insistimos en hacerles el llamado, conforme al mensaje de Pátima, a que dispongan todos los medios para abolir el comunismo de sus países. Nos apoyen y realmente trabajen para promover la paz que tanto proclaman. Sigamos haciendo la ejaculatoria bíblica. La abominación de la desolación recaiga sobre los desoladores. Esas son nuestras armas. Urgente, difunda este mensaje por el mundo entero. Esta es la voluntad de Dios Todopoderoso, manifestada desde Pátima y por la Palabra de Dios.